Hola, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver a cómo ya exportar este archivo en el programa SketchTube al programa Lumeo, para el cual pues ya nosotros debemos tener listo y terminado nuestro proyecto, elaborado con todas las características, con todos los materiales, los colores definidos, para tal vez importarlo al programa Lumeo y de tal forma pues en ese programa ya hacer un modelado 3D más realista. Entonces iniciamos. En esta parte vamos a utilizar una extensión llamada PurgeTools. Este programa lo utilizamos para borrar las etiquetas o otros componentes que hacen más pesados a nuestro proyecto. Entonces vamos a dirigirnos en esta parte a lo que es extensión, seleccionamos, esperamos a que cargue. Una vez que cargue vamos a buscar, ponemos la palabra Purge, buscamos, esperamos a que cargue y pues ya nos muestra en esta parte PurgeTools. Seleccionamos, esperamos y nos vamos a la parte de abajo en el cual nos indica pues para poder instalar. Seleccionamos, sí y nos pregunta ¿Quieres instalar esta extensión? Decimos que sí y ya la extensión se ha instalado rápida y correctamente. Aceptamos y cerramos. Entonces para nosotros poder y ya verificar esa extensión nos dirigimos a lo que son herramientas y en esta parte podemos ubicarle ya la extensión PurgeTools. Seleccionamos y nos aparece una ventana. Una vez que nos aparezca esta ventana, nosotros podemos seleccionar todos los materiales, todos los leyes, todos los componentes para poder nosotros purgar o eliminarlo. Entonces en esta parte yo voy a seleccionarlo todo, todo y purgar todo. Aceptamos, aceptamos, aceptamos y aceptamos. Sí, entonces ya nos ha reportado la comprobación. Como yo no tengo pocos archivos de etiquetas creadas pues es un poco difícil a poder tal vez eliminar porque casi todas estas etiquetas yo lo estoy utilizando. Entonces, pero esa es la manera de cómo disminuir lo que pisa en este proyecto. Una vez hecho esto vamos a guardarlo con un archivo. En esta parte lo voy a llamar servicio higiénico y lo guardamos. Una vez que lo guardamos, ya nos vamos a dirigir al programa Lumion. Aquí lo tengo ya abierto. Nos vamos a lo que es nuevo. Y vamos a seleccionar un modelo de planta. En esta parte voy a seleccionar un área libre. Seleccionamos. Esperamos a que cargue el programa. Y ya está. Este es el programa en el cual pues vamos a ya importar del programa Sketchup nuestro proyecto. Una vez ubicado en esta parte nos vamos a ubicar en la parte inferior izquierda. Import. Clic. Y se nos va a aparecer una ventana en el cual pues vamos a buscar nuestro archivo en el cual pues hemos trabajado. Entonces busco el archivo en el cual guardé. Yo guardé con servicio higiénico. Y simplemente seleccionamos ese archivo y nos vamos en esta parte a abrir. Esperamos a que cargue. De igual forma nos aparece otra ventana en el cual vamos a poner el nombre del modelo. Lo dejo por defecto. Las categorías también lo vamos a dejar por defecto. Y en esta parte en el cual nos dice importar bordes o líneas. Entonces en esta parte yo no quiero que le importe los bordes, que sea automática. Y de tal forma pues sea mucho más visible en este proyecto. Entonces seleccionamos en esta parte OK. Y automáticamente ya se nos va a importar nuestro modelo. Esperamos a que cargue. Ya está. Ahí está. Una vez que nos aparezca en esta parte nos muestra con el cursor para ubicar la ubicación de nuestro archivo. Con un clic simplemente ubicamos el archivo. Y para deshacer hacemos escape. Escape y ya está. Entonces como observamos de esta manera. Pues lo tenemos ya en este programa. Como podemos visualizar ya en esta parte se ve una vista muy original. Muy realista en el cual pues también en este programa vamos a hacer todavía las configuraciones de los materiales, los colores, terminado, etc. En esta parte ha sido este video de hacer cómo importar. También les voy a mostrar por qué hacemos esta forma de importación. No hacemos esta forma de importación para nosotros ver tal vez en el cual en el programa SketchUp hacemos un pequeño cambio. De materiales, de diseño, ya sea añadir otros objetos, etc. A manera de ejemplo yo voy a hacer un cambio de color. Un cambio de color. En esta parte me voy a mi trabajo SketchUp. Yo por ahora me confundí de cambiarlo el color a lo que son las vigas o las columnas. En esta parte me voy a lo que son edición de colores. Vengo en esta parte a lo que son materiales, texturas y ya está. Ahí está, materiales. Nos ubicamos en esta parte, inicio. Le damos los inicio. O también podemos elegir otro color. Lo que se llama colores y puedo elegir un color. Esta, ¿no? Entonces yo selecciono y automáticamente se cambia de color. Se cambia de color. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el programa Lumion? En esta parte lo guardo. Lo archivo y guardar. Nada más lo guardo. Y me voy al programa Lumion. Entonces en el programa Lumion lo que voy a hacer es cargarlo a este programa. Entonces lo que vamos a hacer es acá seleccionar. Nos ponemos esta pestaña de seleccionar. Seleccionamos y se nos va a aparecer una ventana. Simplemente en esta parte aparece acá, reimportar un modelo. Podemos reimportar un modelo, pero ya con otra característica cambiada. Entonces, un clic y automáticamente va a cargar el modelo cargado, ¿no? Guardado. Entonces, como observamos, ahí está. Lo tenemos en esta parte. Lo tenemos. Ahí está. Entonces, podemos hacer ese tipo de cambios. O también podemos cambiar los objetos, las estructuras. Podemos añadir o podemos quitar, etc. Entonces, es dinámico entre el programa Sketchup y el programa Lumion. Entonces, ya en el próximo video vamos a estar viendo a cómo editar los materiales. Y a darle una presentación más adecuada. A cómo visualizar. Tal vez en el caño, las aguas, la caída, etc. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.